Bueno, nosotros somos los que desde que se instaló la minera allí en la cordillera venimos preguntando dónde está el agua, qué pasa con nuestra agua. Somos los que un día como hoy se pusieron de pie para decirle no a la megaminería con la mina de uranio que nos querían meter en un área protegida. Y nos paramos diciéndole el no al uranio y nacimos como asamblea un 27 de febrero. Miren lo que son las coincidencias. Somos nosotros los que nos pusimos en alerta cuando nos hablaron de la modificación de la ley de glaciares. La pucha, no les basta con lo que ya nos hicieron. Quieren más todavía. Estuvimos en alerta y movilización mientras ellos lo negaban por todos los medios. Y hace cuatro semanas cuando lo confirmaron, somos nosotros los que estando en la carpa de Hacha el que aguanta y resiste, recibimos la orden y el mandato de nuestras mujeres y de nuestros niños para decir, agarren las bicicletas y vayan a decirle que no se jode más con nosotros. Y llegamos acá, justamente en bicicleta, justamente en un día como hoy, inspirados, inspirados por el ejemplo del Pocho Leprati, que justamente hoy cumpliría años. Y que es nuestra inspiración en cada kilómetro de 2.300 kilómetros, uno por cada glaciar que se quiere comer. Somos nosotros los que traemos el mensaje de la carpa, de la asamblea, de la Hacha, de los pueblos emergentes. Somos nosotros los que anduvimos estos kilómetros en la ruta de los olvidados, como dice el duende Garnica. Somos nosotros que hemos ido recorriendo pueblos en donde los han recibido, en catres, en camas, donde han podido, dejándonos sus casas, los campesinos, para que podamos dormir y dándonos su comida. Somos nosotros los que traemos una bandera, que no queremos que se insulte más. Una bandera de corazón, sí señor. La bandera de la patria, o de la matria, o de la mapu, o de la pacha. La bandera del territorio, una bandera que dice, como dicen en Hachal y nos mandaron a decirle a todos ustedes y a todo el país. La ley de glaciares no se toca, porque los glaciares no se tocan. Porque Hachal vive, porque Hachal canta, porque Hachal camina, pedalea, pone el cuerpo, recibe solidaridad. Solidaridad, asume la lucha y se hace sangre con cada lucha. Somos nosotros y venimos con un grito simple, sencillo, que vamos a replicar de aquí en más por todas partes. Porque los glaciares no son ni de Hachal, ni de San Juan, ni de los pueblos patagónicos. Los glaciares son de todos. Como son de todos, la ley de glaciares no se toca, porque los glaciares de todos no se tocan. ¡Viva Hachal! ¡Viva Hachal! ¡Viva Hachal! ¡Viva Hachal!